Y por ahí anda la princesa Que no fue a la escuela porque le dio pink eye O sea, infección como los ojitos Y aprovechamos y nos fuimos a Adams Y compramos estas lindas pereniales Se llama Violeta Ella es anual O sea que la tenemos que cambiar Plantarla todos los años Muy linda Otra perenial Se llama Pink Todavía no sale Rosarita Una rojita Ella se llama Garden Pink Ella creo que se llama Frosty Fire Y la rosadita se llama Superstars Esta que nos encantó Y a Jalyn también Es una rosadita Esta también es perenial Que quiere decir que sale todos los años Solita Sin ayuda No tiene su nombre Chicos Ya les estoy hablando Violeta Vamos a hacer otro proyecto Así que quédate conmigo Para que siga siguiendo lo que vamos a hacer Cuidado se cae Vamos Vamos a hacer otro proyecto Aquí arribita Dejen más Para que no se seque el pasto Eso Chicos Hoy vamos a hacer El segundo proyecto Que va a ser Este redondel Lo vamos a cambiar Vamos a hacer un Un círculo todavía Pero voy a agregar Algo mal Compramos las plantillitas Las voy a dejar ahí Voy a ir por piedra Y moch Que vamos a necesitar Para la decoración Y para los que no vieron Este proyecto de ya Como lo hicimos Con mi esposo Vayan Aquí les voy a dejar el video Para que lo vayan Y vuelvan Y vean Este de aquí Nos vemos La muñeca que No quiere caminar Me tocó hacerla así Estos son los que vamos a usar Que no se necesita cavar Los que usamos en el otro proyecto Y compré dos de moch Tierra Y la piedra Vamos a venir con Kami Porque tiene el carro más grande Necesito muchas piedras ¿Esto qué? Oye, me deja ya Por favor ¡Papá! Te lo hay Delito ¡Papá! Y la piedra ¡Papá! Tierra ¡Papá! ¡Papá! Lo que aquí estoy haciendo es tomar medidas Para hacer el círculo Iba a empezar a hacer el mismo porte que ya estaba Pero al final decidí hacerle un poco más ancho Ok, así fue como me quedó No importa que se vea así un lado más allá Y acá el otro más ancho Porque ya cuando ponga todo el moch No se va a ver y va a quedar un solo círculo Lo que estoy aquí explicándoles es que voy a hacer los pétalos Porque este diseño va a ser un diseño de forma de flor Voy a empezar a hacer con el mismo plástico Siempre vamos a usar ese plástico Porque me pareció muy práctico Y aquí como ven se me terminó Estaba usando como que lo que había sobrado en el círculo Usé para hacer este pétalo Entonces para seguir la unión Usé este plastiquito que viene con Con el mismo plástico negro Y puse la estaca en la mitad Y voy a poner dos en los lados Para que no se mueva ¡Gracias! 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 Chicos no se olviden de poner la comida para las plantitas Para que crezcan bien grandes y te den mucha flor Yo en el video anterior les expliqué Lo que les ponía a las plantitas Y de esa forma uno se ahorra Y queda todo orgánico Esta es perenial La que estoy poniendo en el centro Pero estaba viendo que No es de mucho sol Y aquí en el círculo me da sol al 100 Y se me estaba quemando las hojitas Tuve que sacarla y reemplazarla por otra Y aquí en el centro así es como se veía antes y así se ve ahora espero les haya gustado no olviden regalarme un dedito arriba comenten me compartan y muchas gracias por ver los vídeos nos vemos la próxima